encontré la forma para que puedas usar google veo 3 totalmente gratis te imaginas crear vídeos de nivel cinematográficos con calidad profesional usando solo texto o una imagen y sin pagar un centavo parece imposible verdad pues quédate conmigo porque en los próximos minutos te voy a revelar algo que muy pocos saben y que podría transformar por completo la forma en la que genera los vídeos por cierto todos los vídeos que estás observando o vas a observar han sido creados con esta inteligencia artificial hoy quiero hablarte de google veo 3 el modelo de generación de vídeos con inteligencia artificial más potentes y avanzados que existe hasta ahora has oído hablar de él verdad probablemente sí y también sabrás que su precio no es precisamente bajo cuesta alrededor de 250 dólares si lo sé suena elevado pero también es cierto que los resultados que ofreces son absolutamente impresionantes y te lo digo por experiencia actualmente lo estoy usando y si sigues mi canal sabrás que he probado decenas de herramientas de generación de vídeos y ninguna se compara con el nivel de realismo detalle y fluidez que ofrece google veo 3 pero aquí viene lo mejor tú también puedes usarlo completamente gratis de la manera legal y sin ningún truco y lo mejor de todo sin ninguna complicación en este tutorial te explicaré paso a paso y a detalle como para un principiante para que no tenga ningún problema y que pueda usar google veo 3 completamente gratis como observas tengo una cuenta pro y en estos momentos tengo activado la opción de vídeo es decir puedo generar un vídeo además estoy elaborando un vídeo y esta cuenta pro que estás observando la estoy usando de una manera gratuita pero antes de enseñarte cómo obtenerlo gratis déjame contarte rápidamente por qué veo 3 está revolucionando el mundo de la creación audiovisual veo 3 no sólo convierte texto en vídeo al crearlos lo hace con una calidad fuera de serie dándole movimientos de cámaras realistas iluminaciones dramáticas profundidad emocional y hasta se genera las voces en off en sí parece un tráiler hecho en hollywood imagina esto le das una indicación como una horda masiva de zombies corre por una calle desierta trepando unos sobre otros para escalar un muro de ruido entre otros detalles más y en menos de cinco minutos tienes un corto que parece dirigido por un profesional del cine este nivel de detalle creatividad y libertad jamás se había visto en una herramienta de inteligencia artificial abierta al público y si cuesta 250 pero tú puedes acceder a ella sin pagar un centavo para poder obtener google veo completamente gratis lo que tienes que hacer es buscar lo siguiente en google gemini google overwrite vídeo generación presionas y aquí te va a mostrar las siguientes opciones dentro de las opciones que muestra debe seleccionar esta presiona sobre él a continuación debes irte a la opción de suscripciones bajas un poco y en esta parte muestra dos opciones uno la cuenta free y otro google ahí pro pero si no puedes llegar a esta ventana solo debe escribir esta dirección en tu navegador en este momento si tienes una cuenta de google tienes todas estas opciones para usarlo gratuitamente como por ejemplo la generación de imágenes y vídeos con google wish pero lo que te quiero mostrar es esta oportunidad que puedes tener una cuenta pro y no pagar absolutamente nada por un tiempo de un mes pero antes de esto que vas a obtener si adquieres la cuenta pro vas a poder generar vídeos con google veo 3 con la nueva versión a la vez también utilizarás la herramienta de flow donde podrás crear vídeos cinematográficos con la tecnología de veo 3 y también podrás crear vídeos en google wish a la vez obtendrás otras opciones que adquirirás al obtener la cuenta pro para adquirirla debes presionar en esta opción te aparece la siguiente ventana en esta nueva ventana presionas en suscribirme a google i pro te mostrará el siguiente aviso debes leerlo y luego presionas en acepto ahora lo que tienes que hacer es añadir tu tarjeta de crédito o cualquiera de estas opciones pero si es la primera vez que haces este tipo de adquisiciones no te preocupes porque no se realizará ningún cobro a tu tarjeta a menos que sobrepases el tiempo de prueba a la vez si sigues viendo el tutorial más adelante te enseñaré cómo podrás cancelarlo seleccione añadir tarjeta y en esta parte debes ingresar tu número de tarjeta y todos los datos que se requieran una vez completados los datos presionas en guardar te llegará un mensaje similar empiezas hoy prueba gratuita de un mes a la vez el cobro va a empezar el 30 de junio en esta parte me dice cancela en cualquier momento en la página de suscripciones de google play no se realizará ningún cargo si cancelas tu suscripción antes del 30 de junio bueno en tu caso aparecerá la fecha según el cual te estés registrando pero por si acaso te enviarán un recordatorio siete días antes de que finalice el periodo de prueba pero te vuelvo a recordar que debes cancelar antes de esta fecha de prueba y por último presionas en suscribirme te llegará un mensaje similar te has suscrito seguidamente te muestra todas las ventajas que estás obteniendo y luego e ir a gemini pro y listo de esta forma tendrás una cuenta pro y lo podrás utilizar gratis por un periodo de un mes pero en esta parte posiblemente tengas una pregunta ya tengo google b o 3 y cómo hago para cancelar más adelante te explicaré cómo puedes cancelarlo para poder usarlo es muy simple lo único que tienes que hacer es escribir el prom en esta parte una vez que lo tienes escrito activa la opción vídeo y luego presionas en enviar y en estos momentos está empezando a generarse como mencioné el tiempo de generación del vídeo suele tardar como máximo 5 minutos mientras se va generando te mostraré cómo usar veo 3 con google flow para que puedas crear vídeos en herramientas de flow debes ingresar a su página web una vez ingresado te vas a esta opción y debes ingresar con tu cuenta pro que acabas de crear y listo en esta parte puedes observar que tienes una cuenta pro a la vez tienes mil créditos de IA para que puedas utilizarlo gratuitamente para poder usarlo sólo debes presionar en el botón de nuevo proyecto te aparece esta ventana y seleccionando esta opción podrás generar un vídeo a partir de un texto también a partir de una imagen en este caso fotograma en relación a los modelos que puedes utilizar son estos de aquí tanto el modelo rápido que te consume 10 créditos también puedes utilizar un poco más avanzado veo 2 que te va a consumir 100 créditos y por último también puedes utilizar la versión veo 3 que también es 100 créditos bueno el uso y el manejo del modelo va a depender de tu necesidad y de esta forma puedes utilizar flow pero ahora te mostraré los resultados obtenidos en google gemini lo pondré en play y escucha el audio que se generó definitivamente impresionante con un simple prompt puedes obtener un vídeo de película a continuación te muestro lo que debes hacer para cancelar la suscripción estando dentro de google obviamente ingresado con tu cuenta presiona sobre él seguidamente te vas a la opción gestionar tu cuenta de google en la nueva ventana que te aparece debes ubicar pagos y suscripciones en la parte de abajo encontrarás diferentes opciones pero aquí te va a aparecer lo siguiente suscripciones es lo que hace un momento activaste y también te indica la fecha en que se renueva lo que debes hacer es presionar en gestionar suscripciones en esta nueva ventana presionas en esta opción te mostrará un mensaje similar el próximo cargo o sea lo que te van a cobrar es este precio y empieza el 30 de junio pero debes cancelarlo antes según la fecha que te muestre para esto solo debes presionar en cancelar suscripción por último si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que viste dale un me gusta a este vídeo así también me estarás diciendo que debo seguir investigando para traerte más tutoriales como éste también no te olvides de suscribirte y dejarme tus comentarios nos vemos en el próximo vídeo y